Moisés Caicedo es el jugador más costizado de su club y en la Premier League, ya que varios equipos están tras sus pasos. Luego de sus estupendas actuaciones tanto en la selección de Ecuador como el Virgiton, algún equipo lo quiere en sus filas. Si bien la Gaviota tiene planeado realizar cualquier negociación luego del Mundial Qatar 2022, las tentadoras propuestas no dejan de llegar para el futbolista. Al interés ya conocido de Manchester United, Liverpool y Arsenal, alzada sumada el de Chelsea, que era tal vez esperarse con la llegada de Graham Potter, ex entrenador de Moisés Caicedo, pues su director lo tenía en plan como fichaje. Desde Inglaterra se ha informado que sería viable la negociación con los Blues, puesto que están dispuestos a pagar alrededor de 50 millones de euros para llevarse al ecuatoriano. Esta propuesta sería por el momento la más tentadora para fichar al niño Moï, pero por el momento él seguirá en su club hasta luego de la Copa del Mundo, en donde su club estaría abierto a una posibilidad de llegar a una excelente propuesta. Gracias.